50 nomás, ¿y cuál va a ser 60? ¿Esta de acá? ¿Va a ser un piso acá encima? ¿Para qué? 3 de 5 octavos, ya veo 3 3 arriba 3 de 5 también arriba y 2 de medio a los costados ¿Esta es la proyección de 5 pisos que quieren hacer? O sea, tiene 6 aceros nomás tiene 6 aceros de 5 octavos Esta es la primera construcción que hicieron Va a ser un poquito más bajo ¿Va a ser un poquito más bajo, no? Este acá es más bajo ¿Pemienso a ser unas cadenas de caballera? A la arriba, en el techo Claro 3 pasos son Claro Ahí está lo que está, el nuevo, lo que ha hecho Una junta de dilatación Y ya Y columna circular ¿Así has pedido? Dos columnas circulares Yo no me hicieron, pues, panos en columna y medio Pero hay proyectos, por ejemplo, para división Creo que tiembla, ¿no? Claro ¿Cuánto tiene el terreno? Acá tiene 8 ¿8, no? Ah, sí es regular, entonces Es regular, chico ¿Será que debe tener una vacina? Ah, ya, se abre Allá se abre, ya está en 10 Claro ¿Columnas de cuánto por cuánto tienes? Ah, 40 45 50 50 Con todo el muro, ¿no? 50 por 40 ¿Qué tal? Mucho gusto 50 por 40 aproximadamente Las columnas Ya Entonces Bueno, estás haciendo algo así como que para pórticos Claro Pórticos Vigas grandes y columnas grandes Ya ¿Cuánto peralte va a tener la viga? La altura va a ser de 60 Acá con todo acá abajo ¿60? 60 40 40 hacia abajo y 20 hacia arriba O sea, esta de acá Claro Esa va a ser de 60 No, claro No, otra va a ser de 60 No, no, eso va a ser de 30, 50 50 nomás ¿Y cuál va a ser de 60? Acá Esta de acá Claro Esta va a ser de 60 Y esta de 60 Y al costado de 60 También va a ser de 60 ¿Y cuál es de 50? Acá del medio Esta Sí, sí, en el medio Ya Sí, se nota ahí un poquito Sí, un poquito 10 más le ha sido porque es mucho peso Pero no puedo mantenerlo Claro Ya ¿Qué altura va a tener? 3,30 A ver 3,40 Va a ser más el piso 3,30 3,40 Claro ¿Va a ser un piso aquí encima? Claro ¿Encima ¿Para qué? Porque está Está desnivelado ¿Con qué diámetro de acero? Se está colocando No La media Diámetro de acero Diámetro del acero 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 De 3,5 De media De media De media De media De 3,5 De media Bueno Creo que está Un poquito Reservado Este parece más grande Este está reservado ¿Cuántos? ¿Cuántos entonces? ¿39? Claro Arriba está trabajando 39 Ya Las vigas ¿Cuántos acero tiene? ¿O hay que subir para verlo? Tiene 8 ceros 4 de 5 octavos Y 4 de media Si todos están trabajando Así en general Todo el centro de este trabajo ¿Cuál es el ancho de la viga? ¿Cómo? ¿El ancho de la viga cuál es? Este ancho 30 30 30 30 de ancho Este tiene un poquito más Este tiene 30 entonces Esta de acá 30 de ancho 30 por 60 debe ser Ya Estas son las que están en el aire 3, 6, 8 La misma cantidad Esta es la que va a tener 50 nomás 50 de peralte 50 por 30 Y esa de allá A ver Ahí se tiene un poquito más Este 3 Abajo veo 3 también Veo 3 abajo 3 de 5 octavos Ya veo 3 3 arriba 3 de 5 también arriba Y 2 de media a los costados Claro Esos 3 son los esperantes principales también Esos son los que van a costar Porque la vida van a costar Claro Bueno Yo diría que abajo vayan 4 4 veces 5 octavos Y justo has puesto el acero del medio Apegado hacia acá Como para que Al otro costado le pongas Los ganchos de los estribos Los has colocado todo en un mismo lado Todos se ven en un mismo lado ahí Acá si has intercalado Abajo arriba Abajo arriba Claro acá si Ahí abajo arriba En dos lados Bueno Se recomienda de que los ganchos Sea los ganchos en la parte superior En los dos lados pero en la parte superior nada más O sea acá y en el otro lado Ya mira esto es lo que te decía Justo ahí se te acomoda Le tomo una foto en la parte baja Veo que has puesto 3 fierros Uno Uno Dos Y tres Pero este de acá no está centrado Sino que está un poquito tirado Entonces ahí yo creo que podrías aprovechar Y colocar uno más aquí al costado De 5 octavos 5 octavos Y ahí el ancho cuánto es Uy acá si tienes bastante ancho Acá tienes Casi 39 ya 40 40 por cuánto 40 por 60 Esta es la proyección de 5 pisos ¿Qué quieren hacer? 5 pisos Lo que puedo hacer es que las columnas me parece Que está el acero un poquito bajo ¿Y tus tablas? ¿Las he echado? Ah Aceite A las tablas El concreto Claro O sea lo que les digo es Esta columna circular que ustedes han hecho acá al centro Parece que tiene poco acero O sea tiene 6 aceros nomás tiene 6 aceros de 5 octavos Pero la dimensión que estás haciendo La viga falta levantar todavía Está Chocando en la tabla Falta levantarlo Tiene un pequeño detalle El pequeño detalle es que El estribo de esta columna Mide de 25 por 25 Por eso es que te decía que La columna parece un poco pequeña Para la cantidad de vigas que le estás colocando ¿Verdad? 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 ¡Gracias!